Un día más. Aquí en este lugar, en Ocelín, en el centro de Retiros, en este lugar en particular, en la Hera. La Hera es un lugar donde antiguamente los granos de trigo separaban el grano de las hojas secas. No sé cómo se dice. Pero son lugares muy bonitos aquí en la Alpujarra de las Heras porque siempre están en lugares abiertos con una vista impresionante. La idea era de que se juntaran entre todos y trabajaran el grano. Aquí fue donde se hizo, pues para nosotros, fue un evento especial. Por un lado, porque celebramos el día del giro de la Rueda del Dharma. Pero fue especial porque fue la primera vez que Geshe Lamsan, de manera directa con otros seres humanos, aparte de Steve y aparte de mí, dio enseñanzas. Después de la última enseñanza que dio antes del COVID-19, pues aquí fue donde dio enseñanzas. Y fue muy bonito. Aquí en la era de Ocelín. Que como Geshe Lamsan también nos recordó en su momento, aquí estuvo su santidad, el Dalai Lama, también. Lo hemos hecho aquí, pues por la situación que estamos viviendo del COVID-19. Que si vamos a juntarnos un grupo de personas, tiene que ser mejor al aire libre, con los dos metros de distancia. Pero también es muy bonita la imagen que está presente en este lugar, que es el Buda, porque es Buda Shakyamuni. A lo mejor no lo reconocemos porque no es la imagen habitual que tenemos de Buda Shakyamuni. Pero es lo que se llama en inglés el Fasting Buda. Es decir, el Buda en ayuno. Antes de convertirse, o bueno, antes de manifestarse como Buda debajo del árbol en Bodgaya, hizo, si no mal recuerdo, seis años de retiro. ¿Sí? En el cual, bueno, estuvo en el bosque viviendo como una seta. Sin comer, solo lo que encontraba, por eso está en los huesecitos. Y luego, una mujer le ofrece un plato de arroz. Y él se da cuenta, todo esto es para enseñarnos que sí podemos llevar una vida difícil, una vida de carencias. Pero el Buda lo que nos enseñó es, no solo el esfuerzo físico o el sacrificio físico, es lo que te va a traer esa iluminación, ese bienestar, esa mente perfecta. Necesitas también tener fuerza física y cuidarte físicamente para que tengas esa, la mente puedas trabajarla. Porque al fin de cuentas, no es el sacrificio físico, sino la mente. Y acepta ese plato de arroz, lo cual a muchos de sus compañeros, a setas, les parece un escándalo. Pero él sabe que para enseñar, para trabajar su mente, si las condiciones se le presenta, pues aprovecha la condición para desarrollar su mente. Y después de eso, come y ya va a Bodgaya y alcanza la iluminación sentado en la postura de meditación. Pues aquí es donde estamos, en este lugar, donde Geshe Lam San nos estuvo dando unas palabras muy bonitas, en especial por lo que estamos viviendo del COVID-19. Que sí, podemos culpar, incluso culpar a China, esta enfermedad viene en China, se forma ahí, y culpar a un montón de personas de estar viviendo esta situación que es desagradable. Pero al final de cuentas, el único responsable, el único a culpar, son nuestras acciones negativas. Si nosotros no hubiéramos creado las causas para vivir esta pandemia, no lo estaríamos experimentando. Hemos creado las causas, y las causas fueron acciones, y obviamente, por lo visto, acciones negativas. Así que, no culpemos a los demás. Es resultado de mis acciones. Y cuando uno deja de buscar responsables afuera, buscar de culpar a otros, porque también el culpar te lleva a generar enfado, odio, rencor, y todo eso nos arruina más. Todo eso hace de nuestra experiencia, que ya es desagradable, mucho más desagradable. Eso va alimentando más la angustia, la preocupación, la ansiedad, etc. Por eso, como que Shalamsa nos recordó las palabras de Shantideva. Si hay algo que puedes hacer ante esa situación, pues entonces, ¿para qué te preocupas? Resuélvelo. Si no hay nada que puedas hacer para esa situación, pues también, ¿para qué te preocupas? ¿De qué sirve preocuparse? Y yo creo que son palabras muy sabias, que también en su santidad el Dalai Lama nos los está recordando. Ahora toca a nosotros reflexionarlo y verlo por mí misma. Es verdad. Entre más me angustio, más me preocupo, más me enfado, no resuelvo nada. No resuelvo nada. Solo empeoro las cosas. Es como ir de peor a peor a peor. Ya bastante estamos en una situación desagradable. Ya bastante tenemos como para que encima nos carguemos de más malos rollos y más negatividad. Y más emoción negativa. Así que, tratar de cuidar de nuestra mente. Que el propósito es cuidar de nuestra mente. Para que nuestra mente, a pesar de las situaciones, encuentre esa serenidad, esa calma, que le lleve a experimentar las situaciones difíciles, ya no como algo desagradable, sino como oportunidades para practicar lo que hemos aprendido. Y por otro lado, estamos viviendo una época muy complicada con lo de la pandemia. Pero no debemos dejarnos llevar por el agobio, por la preocupación, la angustia. Si estamos aquí es porque de alguna manera somos seguidores budistas o simpatizantes del budismo y queremos hacer algo especial, trabajar nuestra propia mente. Pues precisamente ahora es el momento de poner en práctica lo que estamos estudiando para que nuestra mente no caiga en esa preocupación, en ese agobio. Porque sí, esta enfermedad, hablando de una manera, podemos decir vino de China, es una enfermedad de China. Pero, si nosotros no hubiéramos creado las causas para experimentarlo, no lo estuviéramos experimentando. Entonces, no solamente viene de afuera. O sea, yo creé las causas para que viviera esta situación. Así que, y es una situación que tampoco la estamos viviendo únicamente de manera personal, individual. Es una situación que está afectando a todo el mundo. Y que, por lo mismo, pues, se ha dejado, los aviones han dejado de volar, los trenes y otros medios de transporte también se han dejado de funcionar. Porque es algo que ha afectado a nivel mundial. Y si nos ha afectado es porque hemos creado las causas para ello. Así que no hay que dejarse llevar por la angustia, la preocupación. Porque nosotros, pensemoslo por nosotros mismos. Si me angustio, si me preocupo, ¿qué va a pasar? Pues, me voy a poner mal, se me va a ir el apetito, me va a dar insomnio, no me voy a encontrar bien. Pero ya no es tanto por lo que está sucediendo, sino por yo que no sé manejar esa situación. Por eso es importante, sí, estamos viviendo una época difícil, pero es momento de aplicar lo que estamos aprendiendo para que nuestra mente se encuentre bien, para que nuestra mente se encuentre relajada, a pesar de la situación. Si nosotros ya estuvimos, si fuéramos ya practicantes de verdad, entonces diríamos, vengan más dificultades, más sufrimiento, quiero más, pero estamos aprendiendo. Entonces, no estamos pidiendo más, pero sí trabajar con lo que se nos está presentando en la vida. Recordar que es el resultado de causas y condiciones que yo mismo creé. Es el resultado de mis acciones. Y ya está, no dejarse angustiar por las situaciones que vivimos. Así que hay que trabajar, como aconsejarnos a nosotros mismos. Por eso, la frase también de Shantideva que dice, ante las dificultades, si hay algo para poderlos resolver, pues entonces, ¿para qué me preocupo? Trabajo para resolverlo. Pero si no tiene solución, también, ¿para qué me preocupo? Así que probablemente a lo mejor algunas de las personas que están aquí, pues son seguidores de otra religión. Pero es un consejo que nos viene igualmente bien a todos. Si hay algo que podamos hacer por resolverlo, pues trabajamos por resolverlo. ¿Para qué preocuparse? Y si no hay solución, pues también, ¿para qué preocuparse? ¿Estáis de acuerdo? ¿Será algo así, no? Yo creo que ya estáis pensando, ya es hora de empezar con eso. Y que se le dice, como el que está dando la enseñanza, si empieza a hablar de muchas cosas, muchas cosas, si no entra en el grano, pues cansa al público y ya podemos pensar, ya se le ha ido la olla.